Cuidadín, cuidadín. Como bien sabrás, aquí en Cataluña estamos obligados a condicionar las arras de los inmuebles. Pues ahora bien, voy a explicarte cómo mejorar las probabilidades de éxito. Porque veo que a propietarios les marean durante meses, tres, cuatro meses. Las arras debemos condicionarlas, pero es un grave error condicionarlas durante toda la duración de esas arras. Esa condición puedes acotarla a unas semanas. Porque no hace falta tres meses para saber si te dan un crédito hipotecario. En una, dos semanas sabes si te van a dar un crédito hipotecario. A falta de una tasación que puede tener perfectamente controlada la agencia inmobiliaria. El resto de tiempo puede ser una mareada que te estarán haciendo perder el tiempo como propietario. Debes analizar muy bien a quién le concedes ese privilegio de condicionar esas arras. No puedes hacerlo todo el mundo. Es importante analizar si el riesgo es bajo o alto. Si los clientes son muy buenos o son una mierda. Porque a veces cuando tienes el piso libre, hay 20 agencias que compiten y te pueden agarrar esa operación engañándote y haciéndote perder tiempo. Si el expediente bancario es flojo, más vale que vayan intentando pulsar esa hipoteca sin reservar ese piso. Y que cuando tengan esa aprobación económica y consultar esa tasación, ahora es el momento de hacer unas arras. Es muy importante controlar esa situación. Como siempre, ¿eh?